La cooperativa de la propuesta es mostrar los servicios que ofrece principalmente al campo, digamos gas a granel, servicio eléctrico y la parte de seguros, principalmente de seguros agrícolas contra granizo y de maquinaria agrícola. Y después también para el público en general, lo que es biblioteca, enfermería, servicios sociales, bueno, distintas talleres, información de los talleres, para el público en general. Bueno, como cooperativa, ¿cuál es la importancia de tener un lugar aquí donde se pueda también compartir con otros, pero visibilizar esto que me mencionabas recién? Sí, desde el Consejo de Administración queríamos apoyar esta iniciativa, la Expo Dinámica, participando, poniendo un stand, y desde la cooperativa, uno dice, bueno, la cooperativa de Santa Rosa en verdad involucra mucho del sector agropecuario, en cuanto a superficie, digamos, el gas a granel lleva a toda la provincia y provincias aledañas, al sur de Córdoba, digamos, al oeste de la provincia de Buenos Aires, y bueno, tenemos una rama también de ramificación eléctrica rural muy importante, y bueno, es estar más cerca con el sector agropecuario y mostrar lo que hacemos. Sí, más que nada es mostrar lo que la cooperativa tiene al servicio de la comunidad, y sobre todas las prácticas que realizamos dentro de cada una de nuestras enfermerías, y a su vez preparar un taller, digamos, de reanimación cardiopulmonar. Esto, como consideramos que es una de las causas que se suceden a diario, es muy importante que mientras más cantidad de habitantes sepamos sobre hacer reanimación cardiopulmonar, va a ser mejor porque eso nos va a ayudar a salvar más vidas. Quienes estén por acá, en todo horario que esté la expo, van a poder consultar, charlar, mirar. Sí, sí, obviamente. Nosotros, muy contentos que la gente se interese en venir, aprender, porque consideramos que es algo muy importante, muy importante para la vida de todas las personas. Bueno, contame cuál es la propuesta que está instalada aquí en esta carpa perteneciente a la CPE, cuáles van a ser las actividades que se van a poder ver o hacer dentro de la expo dinámica. Esta es la parte domiciliaria básica de una casa. Nosotros, como institución, yo quiero explicarle a la gente, por ejemplo, hasta qué parte le corresponde como dueño y como la cooperativa también, hasta qué sector es su responsabilidad y después del usuario, ¿no? ¿Sirve como algunas herramientas para que las personas entiendan un poquito más algunas de las situaciones que se pueden presentar en el hogar? Exactamente. Por ejemplo, para qué sirve el disyuntor, para qué sirve la térmica, para qué sirve la puesta a tierra también, porque hay mucha gente que no sabe en esa parte. ¿Se habla también de cuestiones de seguridad? ¿Algunas que hay que tener en cuenta? Exactamente. La puesta a tierra, por ejemplo, es muy importante para salvar vidas, para proteger también los electrodomésticos y todo eso. El disyuntor es fundamental.